Agasa Turis participó activamente en Ferroforma y aprovechó para presentar su nuevo lema, We Move Leading Brands. Move, somos una empresa que innovamos, que tratamos de introducir novedades en el sector, pero de una manera conjunta a todo el sector. Todos en el WIT tenemos que movernos, si el sector no se mueve, el canal no se mueve, no hacemos nada. Y nosotros siempre nos apoyaremos en Leading Brands en el sentido de esas marcas líderes y los valores que representan. Eso desde el punto de vista empresa, desde el punto de vista productos, tengo la satisfacción de comentar y es también, está soportado en la portada de cuadernos de comunicación de Ferroforma, Focus, que es una burbuja que estos días estamos presentando con todas sus ventajas, que es una presentación mundial, una novedad mundial. Sola aprovecha la Ferroforma para hacer su lanzamiento. Y por último y en otro orden de cosas, también aprovecho para dejar grabado la imagen de TOX, que es una empresa con la que hemos empezado a colaborar. Es una empresa establecida en 1948 en Alemania, es la más antigua en el sector en estos elementos de fijación. Y realmente estas han sido las novedades, a la vez de recordar a todos nuestros clientes lo que somos y cómo lo hacemos. ¿Qué valoración final hace Agasa Turis de su presencia en Ferroforma 2011? Muy positiva. Estamos en los últimos momentos del tercer día y ya creo que puedo decir que desde todos los baremos, primero el de satisfacción de personal, de la cara de satisfacción que tienen todos los expositores de por estar aquí, la cara de satisfacción que tienen los visitantes y luego los resultados que se están viendo. Pero para mí lo más importante es ver la cara de satisfacción del trabajo bien hecho y que ha merecido la pena el esfuerzo.